La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional pusieron en marcha una gran mega operación en municipios de 22 departamentos y tres ciudades capitales. En total, se realizaron 50 diligencias de registro de allanamiento en las que, además de las detenciones, fueron incautados celulares, agendas y otros elementos indispensables para las investigaciones. En la ofensiva denominada Despertar participaron 811 unidades de policía y 24 fiscales de diferentes seccionales. En total, se realizaron 155 capturas en 50 diligencias de registro de allanamiento cumplidas en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, y en varios municipios de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Santander, Sucre y Valle del Cauca, así como en la región de Magdalena Medio. Uno de los casos más destacados de la operación Despertar se registró en Valle del Cauca. Desde la cárcel de Buga, un hombre, identificado como Alex Chagualo, señalado cabecilla de la banda La Inmaculada, estacionaba a sus víctimas valiéndose de una mujer de nacionalidad venezolana, quien ejercía actividades de tipo sexual en la zona de rumba de Tuluá. Chagualo habría aprovechado la condición ilegal de la mujer para convertirla en su pareja y cómplice. Ella sería la encargada de abordar a las víctimas en discotecas para sacarles información que, posteriormente, era entregada a la organización delictiva para realizar extorsiones que pudieran llegar a los 40 millones de pesos. A las personas capturadas les fueron imputados delitos de extorsión, de desplazamiento forzado, de concierto para delinquir, de homicidio. Toda vez que ellos hacían parte de diferentes organizaciones delincuenciales que venían afectando la seguridad en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y algunos municipios de Antioquia, Atlántico, Bolívar y demás departamentos donde se hicieron las capturas. Allí fueron destacados 24 fiscales de las diferentes seccionales de seguridad ciudadana, al igual que 811 miembros de la Policía Nacional, quienes desarrollaron 55 allanamientos. El 89% de estas personas capturadas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en diferentes cárceles del país, toda vez que los procedimientos se hicieron en varios departamentos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación recuerdan que a través del aplicativo A Denunciar, disponible en las páginas web de las dos entidades www.policia.gov.co y www.fiscalia.gov.co, la ciudadanía puede denunciar si es víctima de extorsión. Asimismo, estabilita la línea antisecuestro y anti-extorsión 165. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!